Vamos a volcar la página y vamos a hablar sobre este conflicto cocalero que ha derivado en la aprehensión de varias personas y ahora en la detención de uno más de sus dirigentes. Le estoy hablando del señor César Apasa. Hoy se ha desarrollado la audiencia de medidas cautelares. La determinación es seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro. ¿Qué dicen los familiares de este dirigente de Adepcoca? Los escuchamos. Se tiene ya conocimiento, el resultado de la audiencia de medidas cautelares de esta mañana en contra de César Apasa, donde la autoridad jurisdiccional ha dispuesto a la detención preventiva para esta persona en el penal de San Pedro por el lapso de seis meses. No hay justicia. Pido a los compañeros. A los compañeros. No me lo dejen. No me lo dejen, compañeros, compañeras, amigo. ¿Qué más puedo decir más? Si no hay justicia. ¿Qué pruebas tienen para hacer esto? Todavía para meter ahí. No voy a ver a estas gentes. Antes yo era igual, me han hecho llorar, pero... César Apasa dice, no rendirse compañeros. Había sido malo pensar diferente, no ser una persona adoctrinada como lo es el Partido Azul. Había sido malo liderizar a todo el pueblo yungueño. No lo han calificado de peligroso. No, yo quiero ser enfático en ese sentido. De ninguna manera hemos atestiguado, mucho menos dado fe o permitido este tipo de situaciones, de tratos crueles, inhumanos o torturas en contra de esta persona, ¿no? Ha prestado resistencia a la intervención policial. Inclusive ha llegado a agredir al personal interviniente. Asimismo ha intentado darse la fuga, a pesar de que se lo ha notificado formalmente con la orden de aprehensión. No se le ha hecho conocer formalmente esta orden de aprehensión. En esa medida, lógicamente, también el presidente policial ha hecho uso racional de la fuerza, lógicamente, con la finalidad de llevar adelante esta disposición de cumplimiento de esta orden de aprehensión. ¿Concésar? ¿Alguna declaración, concésar? Y ya en horas de la tarde, este dirigente cocalero ha sido trasladado al penal de San Pedro. ¿Eso lo han cumplido en el traslado? Exactamente, hemos dado cumplimiento al mandamiento que ordene el traslado en el penal de San Pedro y conforme el mandamiento indica una detención preventiva de seis meses. Si es entendido, hemos dado cumplimiento. ¿Qué sabe en el alto? No, no tenemos. El caso está radicando acá en la FECC del centro. En el alto no. La idea de Dios es más grande que su miedo de un masista. Es un autor. Por favor, conca.